Beneficios del laurel Hola, mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo de mi parte. En esta ocasión te hablaré sobre los beneficios del laurel, ya que estos resultan casi inconmensurables y debes enterarte de cada uno de ellos. Te aseguro que te sorprenderás, así que te invito a ponerte cómodo y a escuchar atentamente. Para una buena salud, existen muchos problemas del estómago y la digestión y la mayoría, sin lugar a dudas, están causados por movimientos irregulares en los intestinos. Por una parte, el laurel tiene propiedades diuréticas que promueven el proceso urinario y excretan toxinas a través del mismo, evitando complicaciones digestivas relacionadas con estas. Por otra parte, el laurel tiene compuestos que suavizan cualquier irritación en los tractos digestivos. De esta forma, el laurel puede ser de gran ayuda para garantizar una salud digestiva adecuada. Para aliviar problemas respiratorios Las afecciones respiratorias pueden ser causadas o pueden ser agraviadas por la presencia de flema o bacterias en los tractos respiratorios. Dicho eso, el laurel puede ser genial para tratar dicho problema, pues aplicado de forma externa sobre el pecho, puede acabar con cualquier flema presente en las vías respiratorias o incluso las bacterias que estén alojadas en las mismas. Por ende, si padeces de problemas respiratorios o eres propenso a que los usodichos se desarrollen en tu cuerpo, entonces el laurel te será de gran ayuda. Para la salud del cabello Aunque no lo creas, el laurel resulta de gran utilidad para garantizar la salud de tu cabello. Esto se debe a que el laurel tiene compuestos que fortalecen los folículos capilares impidiendo de esta forma la caída del cabello. Asimismo, el laurel también tiene compuestos que permiten acabar con la caspa y darle un brillo adecuado a tu pelo. Es por ello que si estás preocupado por la salud de tu cabello, si crees que se te está cayendo o incluso si tienes caspa, considera la utilización del laurel. Para efectos antiinflamatorios A pesar de que existen muchos alimentos, bebidas, plantas, etc. a las cuales se les ha dado el mote de antiinflamatorias, pocas son tan eficaces como el laurel. En efecto, el laurel tiene ciertos compuestos fitonutrientes, para ser más específicos, que se han demostrado útiles para aliviar la inflamación asociada a enfermedades como la artritis. Asimismo, estos fitonutrientes también pueden ser de gran ayuda para aliviar síntomas antiinflamatorios de otras enfermedades relacionadas. Para un corazón sano La preocupación por la salud cardiovascular es algo que vemos no tanto en los jóvenes, sino en las personas mayores, ya que es en estas etapas donde los tejidos y los órganos se deterioran y se hacen más ineficientes. Esta preocupación puede verse disminuida o casi desaparecida si incluyes el laurel en tus tratamientos, pues esta posee una doble función. Por una parte, fortalece las paredes del corazón. Por otra, disminuye la cantidad de colesterol malo presente en tu cuerpo. Es por ello que el laurel garantiza un corazón más sano. Para reducir el riesgo de cáncer Aquí toman relevancia nuevamente los fitonutrientes, junto con otros compuestos antioxidantes presentes en el laurel. Ambos elementos han demostrado ser de gran ayuda para impedir la mutación de células sanas en células cancerígenas, a la vez que eliminan el riesgo asociado al estrés oxidativo, el cual puede causar un conjunto bastante amplio de enfermedades indeseadas, incluyendo el cáncer. Es por ello que el laurel puede formar parte de los estilos de vida cuyo fin último sea la prevención del cáncer. Para tratar la ansiedad Por último, y no por ello menos importante, el laurel tiene propiedades para la reducción de la ansiedad y el estrés en general. Muchas veces venimos de un duro día de trabajo y tenemos incontables obligaciones diarias, más los problemas personales, que nos terminan generando un estrés incalculable. Si este es tu caso, entonces el laurel es para ti. Pues sin duda, ya que sus compuestos, como las catequinas, proporcionan relajación a tu cuerpo y reducen la cantidad de hormonas por estrés en tu organismo. Contraindicaciones La seguridad y la inocuidad del laurel no han sido comprobadas en ciertos casos, por ejemplo, en mujeres embarazadas. Asimismo, tampoco se recomienda su utilización en niños menores de 12 años y mucho menos en personas alérgicas. Es por ello que consultar con un médico siempre es la mejor opción. Ya que conoces todos los beneficios del laurel, te invito a que dejes tus comentarios, dudas o preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal dándole clic al botón rojo de la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!